Aquí, manos dejando de coraciones, mirando todo lo que hay aquí, la amistadera. Estamos en un tiempo de bendición, en el nombre de Jesús. Aleluya. Ponte a hacer lo que te dije. ¿Cuánto me ha dicho? ¿Cuánto va a ir? Sí, busca la tela que está ahí, yo la traigo. ¿Cuánto va a ir? Dice la tela que está ahí, yo la traigo. Estamos en un tiempo de conversación. A ver, vamos a ir. ¿Cuánto va a ir? 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 Hay que hacerlo de eso, conmigo Especial está, el chorón todo el mundo está en especial No puedo creer, que me hagan pensar, que soy culpa Y como siempre, su mirada se ve, quiero respirar Quiero verificar, y que mi corazón